¿Qué es el caso de Jera Meraz Rivera? Él hizo nuevas actualizaciones sobre el caso, pero lo último que ocurrió es insólito, porque al parecer esas entidades malévolas pueden haberlo seguido a su casa. ¿Ya lo vieron? Está haciendo airecito así como que muy agradable, pero los perros sí los oyen amigos, se oye así como que da miedo, ¿no? Oigan, ahí va uno también. Él se despierta a mitad de la noche, por los aullidos de los perros, y decide grabar, mientras sale a revisar qué está pasando afuera. En ese momento no se dio cuenta, solo nos dice que el ambiente se siente de miedo. Pero es después, cuando revisó lo que grabó, que nos indica que miremos a la ventana de la casa de enfrente. Ahora, si acaso crees que solo es el vecino, en este clip, él nos enseña el estado actual de esa casa. La madrugada, este, miren, se vean, yo salí por aquí, salgo, y grabo así, entonces estaba moviendo las palmas, estaba haciendo aire. Lo que quiero que vean, es que en la casa de enfrente, está abandonada amigos, está completamente abandonada, es lo que quiero que vean. Miren, miren amigos, aquí fue, aquí fue donde, donde se vio esa cosa, aquí de este lado, aquí, en esto. Y, si se fijan, la cámara que yo tengo, también lo grabó, también se grabó por la cámara. Miren, ahí está la cámara, miren, por esa cámara, por esa cámara, fue donde se grabó también amigos. Pero no solo eso, como el mismo nos muestra, la cámara de seguridad también grabó a la supuesta entidad, y esa grabación dura un poco más. Mira, ¿ya viste? Aunque podría ser solo nada, un intruso, un animal, o solo algún objeto en movimiento debido al viento, al mismo tiempo hay algo inquietante con esta imagen. En especial, con la manera en que se mueve hacia el final de la grabación. Pero como siempre, eres tú quien decide, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Una enfermera con mucho coraje, hizo la siguiente captura. Ella se encontraba en el sótano del Hospital Rebagliati en la ciudad de Lima. Como podemos ver en la corta pero impactante grabación, ella está completamente sola, en uno de los pasillos del sótano, cuando algo sin explicación sucede, y es entonces que decide grabar. Gracias. 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 ¿A ustedes les parece que me puede pasar esto? Cuando la camilla pasa por su costado, podemos ver claramente que no hay hilos, ni nada que tire de ella. Esa camilla simplemente se mueve por sí sola, ojalá da por una fuerza invisible. Y qué duda cabe, que esta enfermera tiene mucho coraje. He visto gente salir despavorida por mucho menos que eso. ¿Qué harías tú en su lugar? Jeric es un taxista que reside en Filipinas, una noche él estaba conduciendo por una autopista de la ciudad de Bogao, que de acuerdo a los locales, está encantada. Cuando él ve a una mujer esperando un taxi, Jeric se detiene y la recoge, porque a sus ojos, era una mujer común, esperando un taxi. Nunca sospechó lo que esa noche iba a ocurrir. No, nada más de la ciudad de Bogao. Sí, 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 sí. hola hola la escupo hola multa a tayo nasarecua ay s*** ay s*** wala multo yung nasakit ko dios ko may sumaki kanina may sumaki kanina may sumaki kanina pero bakit nawala s*** ba yung sabi may sumaki kanina wala s*** la puerta trasera se abre y se cierra y de acuerdo con jerick una mujer que lleva un vestido blanco y púrpura ingresa al auto ella le da las indicaciones de a donde ir vemos como todo se desarrolla con normalidad pero momentos después el revisa el espejo retrovisor y se da cuenta de que no hay nadie el hombre está visiblemente impactado su reacción parece bastante real pero lo que hace que este video sea más espeluznante y le da credibilidad es el hecho de que la segunda cámara del auto captó el momento exacto donde jerick se detiene para recoger a la mujer y además de que a simple vista no hay nadie si miras bien se ve cierta brumosidad con forma humana que podría ser la supuesta mujer fantasma el siguiente video viene de bulgaria una mujer quien trabaja en un hotel consiguió esta grabación de cámaras de seguridad donde algo muy extraño sucede en una de las muchas áreas de este gran hotel específicamente en un pasillo y de acuerdo con los trabajadores no había nadie en ese momento por lo tanto ese pasillo debería estar vacío una persona camina de ida y vuelta una y otra vez pero hay algo extraño con esta persona además de su comportamiento lo que ha llevado a muchos a creer que es una aparición fantasmal el siguiente video fue grabado en Tailandia quien graba el metraje parece estar buscando a alguien o algo en realidad no se conoce el contexto original pero lo que vemos en él es sin duda de terror que se trata de un problema Lo que sea que es esto, miraba directamente al autor del video, que parece no reaccionar, y no darse cuenta de lo que lo acecha. Muchos de los comentarios, creen que es un demonio real captado en cámara, pero, ¿qué es lo que tú crees? Gracias por ver el video.